Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Wolfenstein Bienvenidos creo al último gameplay, al menos estamos en el último capítulo, ya dependerá de lo que dure esto Y nada, estamos aquí en un submarino, otra vez A ver que tal se nos da Vale, se supone que tengo que llegar al casco de la base, abrir un agujero, liberar a mis colegas, más bálticos, cerca de la costa alemania Y después de eso, salir corriendo con ellos, y una vez que estemos lejos, le echaremos unas aljivas de bombas nucleares Venga la moto Hostia, ¿es eso yo? Ah no Hostia, puta La que lia en el castillo, ¿no? Bueno, pues nada, abierta la brecha Ania, voy a por ti Terroristas, parásitos Venís a liberar a los de vuestra calaña Bueno, cuando arrastréis vuestros pies inmundos por estas alas Recordad que delinquís contra un hombre que construyó una civilización Una que hace palidecer a las demás Recordadlo cuando libere al hombre máquina Miedo me da el vigardo que tendré preparado para el final Miedo me da kerado a los de vuestra a los de vuestra me avisó que tendré preparar algo así Vale, estamos a full, señores No, 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 no Hostia, estaba vivo Hijo putilla Pues va a ir recibimiento, ¿no? De verdad, no lo entiendo, ¿eh? Vale que he conseguido cargármelo, pero ¿por qué sale esta arma por defecto? Vale que he conseguido cargármelo Vale, viene otro petao No me anda con tontería, lo siento Ay, señor Vale, tela Pues no lo entiendo No, 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 no No, 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 no the faculty Y no, no, no ¡T UFO Clase magistral de desperdiciar armas Balas ¿Eso vas más petado o es cosa mía? Mátame, venga Mátame, venga Venga, sé que estás muerto, cabrón Bueno, tengo para el siguiente Va a vaciar el puto cargado ¡Venga! 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 No me toques los huevos Venga ya, hombre ¡Qué manqueo, señores! ¡Qué manqueo para ser último! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! Ya viene ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! Pensé que estaba más lejos ¡La hostia! ¡Vaya tela! ¡Venga esta ya es la definitiva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu puta madre! ¡Madre mía! Estoy tieso no, tiesísimo ¡Ey, ey, ey! ¡No me jodáis, eh! ¡Ah, que me ha venido por la izquierda! ¡Venga ya, hombre! ¡Eso es nuevo! ¡Achú, qué difícil es esto, no! ¡Madre mía! ¡Os son muy malos! ¡Cualquiera de las dos! ¿Cómo me vienen por ahí? ¡Venga, vamos! ¡Bien! ¡Achúbete! ¡Qué chico! ¡Húbete! ¡Fuye! Vale, tengo que esperar la que está aquí cerca y acribillarlo, porque si no se me ponen los otros mongolos por el medio. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No le das ni uno. Venga ya, tío. De verdad. Ya empezamos a tocar la moral, ¿eh? Pero bien tocada. Ya. Ya. Vale, tranquilidad absoluta. Ya. 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 La izquierda no pueden venir, así que no me vengan a tocar los cojones, ¿eh? No sé. Ya. 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 Viene el petado Viene el petado seguro, fijo Viene el petado seguro No puede haber otro más Es increíble Es increíble Es que te quita la mitad de la vida Porque le sale el de los cojones Eh, esto se botó aquí Y armadura la voz de ya Vale, por aquí No me gusta asomarme No me gusta asombre No me gusta asombre Como va hasta tope Quiero ver el circulito De la grabación ya No me gusta asombre No me gusta asombre No he visto el circulito No he visto el circulito Quiero ver el circulito Quiero checkpoint ya Ahí está Vale Uh, super importante Vale, he perdido 20 de blindaje Pero Merecía la pena Los cuatro proyectiles Yo le voy a ir No, no me gusta asombre No, no me gusta asombre Yo le voy a ir No me gusta asombre No me gusta asombre Le voy a ir Gracias. Vale, es que quería saber dónde había que llegar. Uff, muy jodido, eh. La cosa. Vale, guay, ahora no está este. Vale. Sería aconsejable recargar el arma antes de... Cago en todo. A pepinazo limpio. Vale. ¿Por qué no vienes para acá, hijo mío? Vale. Vale, no vas a venir, ¿no? Vale. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como que tiro una granada estoy follado, eh Vale, hay de los petados, eso sí Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bueno, hemos limpiado la zona, señores Con mucha cautela Pero... No había otra manera, eh Una juncla que se aporrea el pecho Y mucho menos impresionante Vale, 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 vale Vale, vale, vale Haber venido aquí a esa máquina Hubiera sido una locura Vamos al lío, señores Eh, por si acaso ¿No? No me fui un pelo Ahí, ahí El chimuelito guardado Me encanta Vale, vale, vale Bueno Bueno Podría haber sido peor Creo que debería haber cogido La pistola de plasma Pero bueno Que hijo de puta Pues nada Ahora a este sí que le voy a coger la pistola de plasma Por mamón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Si os dais cuenta Al principio sale con la empuñadura Para cortar metal En vez de disparar Es lo que hay Vale 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 ¿En serio? Tío Puto Mindundi la que me ha liado Vale 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 Hoy No No Vuelve Visura Vuelve Vale Vamos a jugárnosla Muy mal jugada Vamos a ver si podemos correr Para arriba no pueden venir Lo estaba escuchando Menudo cabrón Puedes venir gilipollas Curtido Un trofeo plata No sé de qué Pero bueno Ahí está Uno menos Qué increíble me parece En serio Me parece increíble Tío Que ahora tenga que empezar Todo por Madre mía No sé de qué No sé de qué No sé de qué ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Llevo un rato callado. Lo mejor de todo es que seguro que el pavo no ha muerto. Bien esta sí que es buena. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? ¡Suscríbete! 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 Os prometo que no lo entiendo, ¿eh? ¿De dónde sale? ¡Suscríbete! 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 ¡La quemada es el maldito bastardo! Tengo que ir al botiquín De aquí Y ahora iré a por la puta metralleta tocha Pero en serio, no dejan de salir Vale, por aquí había más botiquín Es que si no, vamos Qué puta pasada Vale, vale Necesito los botiquines Vamos, como el comer Ah, mira Tengo cuatro Y le dije, puta No se va a mover Venga, dime que no hay nada más ya Por favor No se va a mover 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 ¿Qué puta mierda suena? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué paciencia? Madre mía Infinita, ¿eh? ¡Uy! ¿Esto que salen de la nada? Me da igual, me vienen al pelo o no al pelísimo ¿Dónde estás? Necesito escuchar la voz de alguien de los míos Para pensar que hay un checkpoint sich de momento en vocalista ¿е cuál será el 병es que pongan? ¿Qué? ¿Qué es la gripe? ¿Qué es la gripe? ¿Qué es el dos? ¿Qué es la gripe? ¡ беспthinking! ¿Qué es la gripe? Vamos a... Voy a coger todo Joder, yo creo que ya está, ¿no? Que si avanzo me saltará una pantalla de carga Estoy a cojonar ahora mismo, señores Vamos, la metralleta esa no vale por una mierda Porque tiene límite Hostia, no me diga que podía haber venido por aquí directamente Venga ya, hombre ¿Ha hecho los circulitos de carga? ¿En serio? ¿En serio? Nada de carga Uy, menos mal, por Dios Vale, dijo que las celdas estaban cerca de los laboratorios Hay que subir, ¿no? Vale, pero déjame observar primero ¡Hija de puta! ¿Quién eres tú? ¡Ah, es el novio gay de... ¡Helga! Maldito cabrón ¡Ah, es el novio gay de... ¡Ah! 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 ¿Cabrón? ¿Te das? ¿Te das? ¿Te das? ¡Cabrón! ¡Llega en tu puta madre! ¡Ruby! ¡Tu beso es costable como todo lo que hubiera sabido. ¿Puedo cortar para ti? ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! ¡Venga hombre! ¡Que te pire! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La matanza no cesa. Aún no. No hasta que ella esté a salvo. Será hasta que ella esté muerta ¿no? No. Tu problema. El helicóptero de transporte está listo cuando tú no estés en Blaskovitch. En cuanto saques a nuestra agente del complejo bajamos y ya recogeremos. No. 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 Se acaba esto. No. Un bigardo ahora no ¿eh? ¿De verdad? ¿En serio? Ah pues si tengo las armas. Las armas. Las armas. Tócate los huevos. Yo pensé que no tenía armas. Eh. Me da mal rollo. Porque eso quiere decir que voy a tener que pegarme contra un petado. No. Ah gracias. Te sacaremos de ahí. Iremos a alguna parte. Creo que aún existen sitios en este planeta donde se puede ir y vivir feliz. Yo también lo creo No son para nosotros O sea que voy a salvarlo Y al final peto yo Y enfrentamiento final Lo estoy viendo venir ¿Qué hace ahí dentro? Un viejo amigo viene a verme Hace mucho tiempo que no me visitaba alguien Como usted Vamos a por el calavero Me conozco Nos hemos visto antes Creo que hoy nos vemos Por última vez Capitán Blaskovic Sigue luchando Después de todos estos años Recuerdo A su amigo Me deleito en su recuerdo ¿Se acuerda de él? No me acuerdo En un trabajo como este Es fácil que te tienten Sentir compasión Debemos aprender Que es un instinto Sin sentido No es apropiado Para la raza de los amos Arriba Arriba No es apropiado ¡Qué heavy no! No. La inteligencia del cerebro humano, fusionada con la eficacia y la obediencia de la máquina. Hombre máquina, limpia la habitación.